Tanto tiempo disfrutamos de este amor Te despierto con besitos de amor Y esta canción de EXO le gustará a tus padres tanto como a ti EXO es una de las agrupaciones del K-Pop más reconocidas por sus bailarines, raperos y vocalistas Esta line cuenta con grandes intérpretes que demostraron su sentimiento y pasión por la música Con presentaciones especiales En diferentes ocasiones las EXOEL fueron testigos del potente talento de los cantantes Del grupo liderado por Suho Una de ellas se fue en México En donde la subunidad de EXO-K deleitó a sus admiradores con un bolero en español Varios grupos del K-Pop se apoderaron de la Arena Ciudad de México En el Festival del Music Band en México 2014 Para el show en nuestro país Kyunso, Suho, Baekhyun y Chanyeol conquistaron el corazón de los asistentes Y de los padres de los fans con esta canción Chanyeol se encargó de la guitarra acústica Y con el escenario adornado de estrellas azules Los cantantes de EXO enamoraron a la EXOEL Con su propia versión de Sabor a mí Tema del mexicano Álvaro Carrillo Alarcón Y que se hizo popular en la voz de Luis Miguel Los idols de SM asombraron al mundo con su pronunciación en el español En Sabor a mí Uno de los boleros más representativos Y los artistas de EXO Le imprimieron su propio estilo La actuación se encuentra disponible en YouTube En el canal oficial de KBS K-Pop Ya rebasó 6 millones de reproducciones Y es una joya del repertorio de EXO ¿Qué te pareció el español tan fluido de los artistas surcoreanos? Con el reciente debut en Solitario de Dio El crítico de música Kim Yoe Ha Aseguró que la voz de el idol de EXO De Sabor a mí Era impecable Pero en Si fueras mía Su nuevo tema en español Se había superado con sonidos románticos y naturales ¿Te gusta EXO?